La lucha violenta entre pobres y ricos Delincuentes disfrazados de payasos Y la violación del derecho de propiedad Atentando de ese modo contra la justicia Los cuales no necesitan ser probados Por ser justamente hechos públicos y notorios Madre de familia y madre de familia A diario son asesinados por las calles de nuestro país Eso siempre existió en nuestro país Y en cualquier país del mundo Con la única diferencia Que Fernando Nudo está acompañando, potenciando Y felicitando Con el propósito de instalar un régimen contrario a nuestro sistema Responsable directo de la crisis Que hoy atraviesa nuestra amada patria Para bendecir esta cruz que tenemos aquí En conmemoración de los 17 caídos Aquí en esta tierra de Curúate Todos somos hermanos Dados fraternalmente el saludo de la paz Los alumnos familiares están aquí Que un abrazo Fue algo premeditado Producto de un plan Debilamente concebido Planificado Y llevado a la práctica Gracias 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 Gracias